hola qué tal querida gente bueno pues esta vez he tenido una grata sorpresa también cada año he recibido este paquete desde extremadura españa que me ha enviado la asociación cultural de amigos del cómic de extremadura por parte de pablo calvo muchas gracias vamos a hacer el desempaque para ver lo que contiene vamos a vamos por ello pues bien vamos a comenzar con el desempaque de este paquete aquí trae unas indicaciones de que hubo tres visitas previas antes de que yo lo pudiera recoger pero bueno el sistema de correos de méxico no falló simplemente que yo no estuve en el domicilio vamos a abrir vamos a tomar aquí el exacto muy bien ok bueno aquí dice esta caja de fregenal a tu nevera no sé que sea pero ya si es algo de comer ya se me lo sabemos con los libros lo sacamos y aquí tenemos el tan anhelado el anhelado libro de cuentos clásicos de terror y fantasía en el que tuve la oportunidad de participar gracias a la invitación de mi amigo y mi camarada pablo calvo que me dijo oye vamos a hacer una adaptación de un relato de google al cómic y vamos a hacer el capote no sé si lo has leído y bueno pues ya lo había yo leído hace mucho tiempo en la la preparatoria cuando estudiaba la preparatoria y después tuve la oportunidad de ver una obra de teatro en donde se hacía una adaptación a este relato de google del capote aquí como tenemos es la en el prólogo de los contemporáneos del siglo 19 de pablo calvo aquí prácticamente habla porque volvemos a los clásicos y esto es muy cierto en este en este relato de google bien podría podríamos imaginar a una persona que el día de hoy se compra su iphone de última generación y obtiene un cierto reconocimiento bueno pues aquí el el personaje principal akaki akakievich se consigue su capote y lo ponen en las nubes todos sus compañeros muy interesante y bueno aquí está su página de presentación y la primera página que me encargó hacer a mí pablo así como la segunda y bueno en este en toda esta edición de estrebeo que tenemos aquí una página de gol tenemos otra aquí de pablo calvo hay hay una variedad muy muy buena de dibujantes aquí está paco cazares el peneque bueno este también está javier olavich saludos javier y realmente fue una una tarea muy muy satisfactoria haber hecho y colaborado con un extrebeo cómic para estas dos páginas y también para el diseño de los personajes aquí tenemos el otro que es la mano disecada de william opassant de william opassant es uno de mis autores favoritos me gusta mucho sus cuentos de angustia por ejemplo como el orla también esta bola de cebo y también aquí en este cuadernito tenemos al el cuento de emilia pardo que es la resucitada también muy buenos dibujos y al final como cada como ya es tradición el índice de los autores que son cerca de 50 autores los que participan en esta obra y aquí como señaló pablo en el prólogo que dice participan cerca de 50 artistas extremeños por nacimiento adopción o afecto y bueno pues yo me siento español de cierta manera extremeño más me siento más identificado con la extremadura que con el resto de españa porque como decía chabela vargas los mexicanos nacemos o somos de donde se nos pega nuestra regalada regalada gana y bueno este quería platicarles rápidamente que para para ese trabajo de el personaje de akaki kirkiewicz pablo pensó en este actor que se llama steve buscemi que es un actor norteamericano y este me dijo me gustaría que se pareciera a él estuviera inspirado en este en este actor por sus facciones por su por su cuidado así más bien su ser desprolijo en su apariencia etcétera y también me puse a recrear aquí como serían las el área de trabajo de akaki kirkiewicz el tipo de accesorios de escritura que tenían en aquel entonces en san petersburgo y también aquí está su habitación un primer acercamiento como sería bien y ya finalmente llegamos a lo que fue el diseño del personaje aquí con su capote y aquí con su abrigo nuevo acá aquí y después aquí tenemos un dibujo de petrovich el sastre otros dos dibujos de petrovich el espacio de trabajo de akaki kirkiewicz tenemos este cuadernillo que es el robo del diamante la estrella rosa de petri rey petri rey es una ilustradora que es profesora técnica pero se ha tenido una incursión muy importante quien en la ilustración y en el cómic y aquí nos dice que en su reseña que es su primer trabajo en solitario siendo suyo el guión así como la ilustración así que muchas felicidades a petri rey que tiene un estilo muy fresco muy juvenil es muy limpio se ve muy interesante y creo que es un cómic que lo van a disfrutar mucho las nuevas generaciones las nuevas y las viejas ahora pasaremos a este otro cuadernillo que es de maite garcía y de fermín solís maite es la guionista y fermín solís es el ilustrador por lo que me puedo imaginar aquí a simple vista que se trata de una historia muy personal de maite vamos a darle una revisada una leída para ver de qué va de qué va él la historia y pues yo creo que me va a gustar mucho también tenemos acá también la oscuridad tras el faro de silvia pérez y de janet fernández el guion de silvia que es antropóloga social y tiene también una especialidad en literatura oral y un máster en la antropología de iberoamérica y janet es una ilustradora casereña por lo que puedo ver y por el estilo de janet me parece que también ella participó en el búliver si no me equivoco o si mis ojos no me engañen porque su estilo se me hace muy muy familiar y en este otro tenemos el canto de la selva de javier del sus y aquí tenemos su reseña biográfica extremeño de adopción vasco de origen y arquitecto de formación pues es colega mío es yo también soy arquitecto tengo un máster en urbanismo y también me gustan mucho los cómics pero pero javier dibuja muchísimo mejor que yo la verdad felicidades javier colega y este está recreado no sé si en en la selva amazónica de brasil me puede imaginar lo que ya cuando lo cuando lo lea me voy a me voy a enterar de eso pues muchas felicidades colega las leyendas de becker este esta novela de gráfica bueno más bien de aquí tiene tres historias de becker de tanto de tanto que lo he visto anunciado en la página de estreveo y en él en la página de facebook este siento que ya lo he leído pero no es una adquisición nueva para mí muchísimas gracias y también cuenta con 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 la participación de un montón de artistas aquí están aparece de los que conozco está javier ahora ahora beach mar gallego little mar claro que sí la conozco fran aguilera también paco cazares muy bien pues te voy a tener la oportunidad de de ver este cómic de las leyendas de becker y aquí tenemos también el libro de la novela gráfica del diablo en la botella de robert louis stevenson robert louis stevenson mejor conocido más conocido por por este libro que tengo aquí de la isla del tesoro que es de ha sido adaptado muchas veces como un cuento infantil pero también robert louis stevenson en tiene este otro libro que está en sellos literarios y la verdad no tiene desperdicio hasta otro autor que se llama alberto mangel hizo una novela inspirada en stevenson hay otro libro de stevenson que se llama por los mares del sur si no mal recuerdo también es muy interesante pero ese del diablo en la botella apenas apenas tengo conocimiento de él y pues como como cada novela gráfica de extreveo participan aquí los los dibujantes los artistas gráficos y es una maravilla un trabajo estupendo quiero aprovechar y antes de que se me olvide una mandar una una felicitación muy grande a miguel gómez de andrea gol por su publicación del majabarata en inglés y en hindi espero que sea un éxito seguramente sí y vaya este personaje de aquí es igualito a mi presidente al presidente de méxico andrés manuel lópez obrador y para finalizar tenemos este libro que no es estreveo pero ilustra pablo calvo y es de andrés carballo martín el libro de carballerías lecturas sin escogidas edición una ilustrada aquí tenemos a andrés que es de tenerife es abogado pero también es un escritor estupendo y que tiene aquí su primera obra que es muere pitágoras la obra la obra inaugural del autor y que seguramente voy a disfrutar de todos estos relatos y pues muchas felicidades para toda la comunidad de dibujantes de extreveo gracias por por esos maravillosos maravillosos libros estos maravillosos regalos y pues quiero también mandar saludos a pablo calvo un reconocimiento y también de que me honra con su amistad y él su esposa su esposa Raquel y su hija Marta los aprecio un montón y gracias por por tenerme en consideración y también para todos ustedes camaradas de estreveo qué bueno que le dan oportunidades a las chicas de participar aquí porque son unos trabajos estupendos que hacen y realmente aquí en México el ámbito del cómic siempre para las mujeres siempre ha sido muy limitado qué bueno que allá en España tengan la oportunidad de publicar estos trabajos y dar a conocer su arte porque también es muy valioso y qué bueno que este... ah y también quiero mandar un saludo muy afectuoso para Plena Inclusión Montijo por toda la difusión que ha tenido Inclusion Montijo un fuerte abrazo para todos ustedes feliz 2023 que tengan mucho éxito en sus proyectos personales en sus proyectos de trabajo mucha salud y que sigamos viendo por mucho tiempo estos 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 libros estos cómics gracias a la subvención de la Junta de Extremadura la Consejería de Cultura Turismo y Deportes muchas muchas felicidades a ustedes y con ello me despido desde Jalapa, Veracruz, México como siempre su amigo Ernesto Morosini que se siente casereño de adopción hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!